Y nos vamos a la actividad de esta jornada número 21, Estadio Los Cuchumatanes de Huehuetenango, partido por la noche, buena cantidad de público al final en el estadio Los Cuchumatanes, ya se sabían los resultados de los demás encuentros de esta jornada 21, la penúltima en la fase de clasificación, Cobán le ganó 1 por 0 a Guastatoya, Malacateco 2, Municipal 0, Siquinalá perdió 1-2 con Antigua, Sanarate le ganó 2-1 al equipo de Iztapa, Comunicaciones 5, Petapa 0 y este partido que se desarrolló en horas de la noche, donde el conjunto de Chantla buscó con un lleno completo e interesante también la cantidad de público que asistió al estadio Los Cuchumatanes para darle el aliento al conjunto de Chantla, porque de ganar el partido y de sumar de a 3, estaba casi casi ya manteniendo la categoría, pero al final pues se le complicó el partido, Chantla fue más en el encuentro que el equipo de Xelajú, Mario Camposeco generó más volumen de juego, más llegada y de no ser por las intervenciones también del guardameta Álvaro García, este conjunto de Chantla pues hubiese tenido una posibilidad mejor en relación a lo que pudo haber hecho durante el partido, pero acá tenemos las acciones más interesantes de esta primera parte, donde el conjunto de Xela intentaba, aquí Carlos Camiani, volviendo a lo que hacía hace cuánto tiempo, pero ahora pues no tenía la puntería respectiva, aquí se salvaba el equipo de Xelajú, Mario Camposeco y era así como transcurría esta primera parte que iba a terminar con la ventaja parcial del conjunto de Chantla, aquí se salva el conjunto de Chantla, este centro, la jugada acá, viene el guardameta Álvaro García atento, pero en esta jugada viene el centro pues para que al final Luis Nieves, el mexicano ponga el testarazo, nada que hacer ahí lejos del alcance del guardameta Álvaro García y era la apertura en el marcador y así se iban a ir al descanso y cómodamente el conjunto de Chantla a replantear la situación para la segunda parte en el encuentro y un equipo de Xela que al final pagó cara a la situación en cuanto a algunas presentaciones que se tuvo en relación a las 21 jornadas que se han desarrollado y queda afuera oficialmente de lo que es la clasificación y la posibilidad de estar en la fiesta grande ya en la postemporada el equipo de Xelajú, Mario Camposeco luego de este resultado porque al final terminó uno a uno el marcador, aquí se salvaba el conjunto de Chantla que también tenía la posibilidad acá de ir al ataque, de buscar más opciones, los disparos, los remates y bien el guardameta Álvaro García que nuevamente vuelve a ser figura ahí para que el equipo de Xelajú, Mario Camposeco pues no tenga un resultado abultado al final en el partido y era así como entonces transcurría el mismo y Xelajú al final pues aprovechó una jugada que se tuvo ahí en error de defensa pues para poder convertir el empate en el marcador antes esta jugada aquí de peligro del conjunto de Chantla que va a estar complicado el tema para el próximo domingo, visitan al conjunto de Guastatoya y aquí se definirá prácticamente quién va a ser el clasificado y también esperar el resultado de San Arate porque San Arate estará jugando en el Mario Camposeco el próximo domingo todos los partidos de manera simultánea a las 11 de la mañana y aquí se definirá tanto el último clasificado porque ya Cobán Antigua Municipal Comunicaciones Malacateco están clasificados y ratificarán su clasificación ya sea Guastatoya o Deportivo Chantla porque Chantla puede clasificar y aparte puede salvar la categoría en ese partido pero tiene que ganar este es el empate a través de Mario el Toro Castellanos para lo que fue entonces el 1 a 1 en el partido o sea las imposibilidades de clasificación únicamente por cumplir calendario el próximo domingo jugando en casa y así fue la historia de este partido incluso esta pues jugada era invalidada por parte del árbitro central le daba la posibilidad de tres puntos al equipo de Chantla así terminó el partido entonces 1 a 1 entre Chantla y el equipo de Xelajú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!